Muy buenas tardes, queridos hermanos de la respetable Logia Maximiliane de Robespierre, jurisdiccionada a la Gran Logia Mixta de los Andes Ecuatoriales. Es para mí un placer establecer contacto con ustedes. Este contacto se debe, entre otras cosas, transmitirles mi triple abrazo fraternal, no sólo en nombre propio, sino también de la Suprema Comendadora y Gran Maestra Olga Vallejo Rueda, así como del resto de los hermanos grandes oficiales y otros hermanos que componen nuestra obediencia y supremo consejo, sublime consejo, de los altos grados del rito francés o moderno. En conversación mantenida con el muy ilustre hermano Osvaldo Villegas, habíamos establecido la posibilidad de crear unas cámaras virtuales donde pudiéramos intercambiar de una forma interactiva entre ustedes y nosotros, entre diferentes miembros de nuestra potencia amazónica, aspectos formativos que fueran desde el simbolismo a la historia o cualquier tema que pudiera generar más que inquietud, tal vez dudas, incluso controversias, pero unas controversias siempre constructivas como no puede ser de otra manera dentro de nuestra orden. Hoy me comprometí, encantadísimo, en acercarles brevemente a dos aspectos basales y fundamentales de la orden masónica. Dos aspectos que, desde el nacimiento de la masonería especulativa y allá en el mes 717, han generado libros y han hecho correr ríos de tinta. Estos aspectos serían los conceptos de landmarks, por una parte, y luego el famosísimo concepto de la regularidad masónica. Como tampoco quiero hacer excesivamente extenso la duración de este vídeo, me he permitido basar estos dos temas en dos trabajos fundamentales, aparte de las investigaciones propias y aportaciones de otros hermanos y hermanas, para los landmarks en los trabajos del Supremo Consejo del Rito Moderno para el Ecuador, que, como saben ustedes, es la potencia que rige los órdenes de sabiduría y los altos grados del rito franceso moderno en el Gran Oriente de Brasil. Yo tengo la dicha y la suerte de ser miembro del Supremo Consejo del Rito Moderno de Brasil, así como también tengo la dicha y la suerte, como ya les había comentado, de ser gran orador en esta magnífica obediencia en la que estamos, donde pretendemos, más que el quantum, trabajar en la medida de lo posible de nuestras limitaciones humanas, lo que sería la excelencia masónica, hasta donde nuestra humanidad nos permita hacerlo. Sin más dilación, este trabajo de los landmarks, basados en estos hermanos del Supremo Consejo del Brasil, y también en un gran tratadista, un hermano colombiano, que se llama Rodolfo Mantilla, Jaco, nos va a permitir aproximar y romper un poco esos clichés falsos completamente que existen acerca de lo que es el landmark, lo que supone el landmark, y el por qué muchas personas han hecho del concepto landmark un elemento dogmatizante que, más que evolucionar, ha provocado una involución, en muchos casos, por desgracia, en algunas corrientes de la masonería universal. Así pues, he tomado unas citas, y estas citas y estas notas, me voy a permitir, con su permiso, leerlas, porque no quiero dejarme nada, ningún cabo suelto, y, posteriormente, en el futuro, habrá ocasión de debatir, y ocasión de intercambiar nuestras opiniones propias y personales, que, sea dicho de paso, siempre todas y cada una de ellas gozan de todo mi respeto y de mi consideración. Así pues, como introducción previa, cuando hablamos de los landmarks o antiguos límites, hemos de decir que son los principios generales de derecho masónico. Son unas normas de derecho no escrito, insisto, no escrito, que cumplen una importantísima tarea fundamentadora, interpretativa, integradora y limitadora. Constituyen unas reglas rectoras, punto de partida y de referencia, cuya observancia permite garantizar la conservación de la esencia masónica, siempre y en todos los lugares. Nos estamos refiriendo, entonces, a aquellas ideas básicas sobre las que se funda la institución masónica y que surgen lógica y racionalmente de lo que ha sido, es y será la orden en su propia naturaleza. Tienen como característica el ser fundamentales, preexistentes, subordinantes, universales y inmutables. Están allí y allí permanecen sin necesidad de ser enumeradas ni estar contenidas en ningún código. Yo creo que este elemento resulta especialmente importante y característico, puesto de que se trata, entonces, que cuando hablamos de los landmarks, estos antiguos límites o principios generales de derecho masónico, nos estamos refiriendo a categorías intelectuales, éticas, institucionales, que nos recuerdan con certeza lo que es y lo que no es la masonería, sin que pueda haber nadie, ninguna persona tan osada y tan pretenciosa que intente codificarlos, afirmando que son esos y nada más que esos y dándole, por ende, además, dogmáticamente, un carácter inmodificable a su inmersión. Versus este concepto, hablemos, pues, de qué son los antiguos usos y costumbres. Los antiguos usos y costumbres son también normas de derecho no escritas que, sin tener las características de los landmarks, cumplen una tarea supletoria en el derecho masónico ante los vacíos de la ley positiva. Esto no puede oponerse a la ley escrita. Pueden ser eliminados sin que se afecte la esencia de la orden. Los antiguos usos y costumbres que no tienen la connotación de principios generales deben ser estudiados como prácticas reiteradas que, por lo mismo, se han convertido en costumbres aceptadas que son simplemente de carácter supletorio ante la ley masónica y están sometidas a un régimen diferente. Entre otras razones, porque éstas no tienen un carácter de esencialidad e inalterabilidad e inalterabilidad o inmutabilidad. Así pues, la exigencia de la creencia en el gran arquitecto del universo y la exclusión de la mujer en algunas obediencias no son reglas esenciales o fundamentales para la orden masónica en absoluto. Resaltemos que en su enunciación la gran logia unida de Inglaterra la señala en un lugar diferente a los antiguos límites. Dicho esto, tradicionalmente los que están presentados como landmarks, como la lista de Mackey, de Finder u otras similares suelen ser antiguos usos y costumbres pero no son landmarks o principios generales de derecho masónico pues no reúnen las características ya anotadas para esto. En este sentido la creencia en el gran arquitecto del universo y la regla de exclusión de las mujeres son antiguos usos no landmarks vuelvo a insistir pueden ser eliminados sin que se afecte a la esencia de la orden. De hecho las logias europeas muchas de ellas que ya retiraron estas prohibiciones siguen siendo esencialmente masónicas siendo el problema más bien de relaciones internacionales en lo que respecta al reconocimiento masónico pero eso es otra cosa sobre la que ya tendremos oportunidad para hablar en otra ocasión a modo final en este primer elemento de reflexión que yo quería proponerles que serían unos claros landmarks pudiéramos decir la masonería es una institución cerrada eso lo sería el simbolismo como elemento fundamental de la masonería sería otro claro landmarks la logia como lugar físico y espiritual de los masones otro sería tal vez la masonería es defensora de los derechos humanos otra sería los masones son seres humanos de buenas costumbres otro landmarks pudiera ser que la masonería le opone al dogmatismo el libre examen el libre pensamiento y la razón otro sería que la masonería es ajena como institución a la práctica religiosa en particular también es ajena como institución a la práctica política otra cosa sería el pensamiento político del masón y la aplicación de esos valores y principios en su vida social o política y otra que se nos puede ocurrir perfectamente sería que la masonería es una institución democrática aunque tiene una estructura organizativa piramidal jerarquizada para que precisamente desde las bases se pueda llevar a cabo un trabajo regular espero no haberme hecho excesivamente pesado en este primer elemento de reflexión pero sí que estaría muy agradecido en recibir cualquier tipo de sugerencias y que como decía antes en cámaras virtuales posteriores pudiéramos desarrollar más estas ideas que yo humildemente les he tratado de exponer aquí el segundo punto a tratar hoy es un punto de una controvertida incluso que ha llevado a guerras fraticidas por desgracia entre los hermanos y hermanas en la orden mazónica se trataría del concepto de regularidad es un concepto que también como ocurre con el tema de los ámars se ha hecho correr ríos de tinta se han generado elementos pasionales y tal vez por una falta de desconocimiento yo creo que tenemos que trabajar el conocimiento ya no solo simbólico personal de aplicación intensa sino también histórico una de las personas fundamentales en el trabajo masónico de investigación masonológica más importantes del mundo es el hermano Patrick Negrier francés fue venerable maestro de la logia de investigación Villar de Jonecourt en la gran logia de Francia y que ha trabajado a fondo ya no solo todos los orígenes de la masonería especulativa sino los anteriores ese origen anterior desde las logias escocesas de Kilwining y todo lo que sería el concepto de Ritter de Mood de Mason o de Mason World como se dice en inglés y que podemos encontrar abundante información tanto bibliográfica como afortunadamente hoy en lengua española a través de libros artículos páginas webs y todo esto también lo pondremos al alcance puesto y estamos abiertos a haceros llegar cualquier tipo de documento o algo que podáis precisar y si modesta y humildemente podemos colaborar así lo haremos recuerdo una obra fundamental del hermano Negrier que se titulaba arte real y regularidad en la tradición de 1723 1730 este libro de investigación histórica historicista es un libro que es algo así como una síntesis de decantación de todos los estudios que supusieron ritualmente la creación de la masonería tal y como hoy en día la conocemos con independencia de los ritos practicados de esa masonería que no tenía nombre recordemos que la masonería sobre todo la masonería continental europea pero la masonería en sus orígenes no había rito tal o rito cual era simplemente masonería y de la que nosotros estamos plenamente orgullosos de ser en este caso referentes incontestables puesto que el rito moderno esa diatría y esa lucha que se generó entre antiguos y modernos realmente fue el origen ritual más primitivo y que provenía del mason world a partir de aquí el hermano Negrier y otros hermanos que hemos tenido la suerte o la fortuna de colaborar en mayor o menor medida con él y que hemos leído su obra y que nos hemos básicamente trabajado a nivel reflexivo sobre este concepto nos propone sin más preámbulos ¿qué es francmasonería regular? y es sobre esta noción de regularidad masónica la que intentaremos comprender definir y asumir con ayuda de su trabajo y con ayuda de la reflexión de hermanos que han intentado trabajar el concepto de regularidad desde un punto de vista unitivo y no discriminatorio está muy claro que la regularidad masónica implica una continuidad ininterrumpida en una práctica y en un proceso pero vamos a ver cuáles son los elementos esenciales para hablar de regularidad y no los dejemos en criterios arbitrarios así pues para hablar de regularidad es necesario hacerlo en relación a un modelo regulador si a la vista de la historia de la francmasonería especulativa consideramos como es legítimo la gran logia de Londres de 1717 como modelo de regularidad masónica un modelo perfectible en razón a su misoginia en ese momento y de su posición conservadora con relación a la esclavitud debido al lastre del contexto histórico social ¿qué modelo de regularidad nos dibujaba esta obediencia apórigo? cuando hablamos de una obediencia masónica debemos recordar en primer lugar que la francmasonería salida de la gran logia de Londres de 1717 se compone de dos elementos uno es un elemento ritual sería el elemento del mason world que ya definiremos en otra ocasión en sus tres grados de aprendiz compañero y de maestro un rito que originariamente fue de inspiración bíblica creado en el año 1637 por la logia madre escocesa y calvinista de Kirwini y que alcanzó su punto culminante de desarrollo en el año 1730 con la adjunción final de la leyenda de Irán y por lo tanto de este tercer grado constituido de este foro por otra parte tenemos un elemento de tipo jurídico serían las constituciones de Anderson en las cuales la segunda parte titulada Los deberes de un francmason fue redactado por el gran que recordemos era doctor del derecho es por consiguiente regular en el plano ritualístico una obediencia masónica que practique el rito del mason word ya desarrollaremos insisto en otro estudio estas variantes que son los herederos próximos actuales y las particularidades por lo que este representa y contiene en sus tres grados constitutivos siendo otros ritos más tardíos sistemas de los denominados altos grados que son distintos a esta masonería practicada en la primera segunda década del siglo XVIII por la primera gran locia de Londres finalmente es regular en el plano jurídico una obediencia masónica que conformemente a los deberes del francmason que están incluidas en estas constituciones de 1723 reivindique no un punto de vista teórico por esencia incapaz de reflejar fielmente la diversidad indefinida de las posiciones teóricas de sus miembros sino que reivindique exclusivamente la universalidad práctica de lo que pudiéramos denominar una religión natural o sea la práctica espontánea de la ley moral universal naturalmente inscrita en el corazón de cualquier ser humano de toda época y que está reconocido por estos deberes de 1723 como siendo el más pequeño denominador común del conjunto de los francmasones no teniendo una obediencia masónica regular por vocación sustituir a sus miembros para pensar en su lugar y dejando por consiguiente a cada uno de dichos miembros la libertad y la responsabilidad de autodeterminarse en el plano teórico en su búsqueda progresiva de la verdad al que no sabría asignar unos límites una obediencia regular que observa escrupulosamente los deberes de 1723 no impone por tanto ninguna ortodoxia y se contenta humilde y eficazmente de reivindicar la correcta práctica moral como el solo bien común del conjunto de sus miembros sabiendo perfectamente que si esta ortopraxis es la única condición para poder devenir francmasón y para poder ser recibido en logia la práctica en logia del rito de las características antes mencionadas tiene por función completar discretamente esta correcta práctica moral abriendo a cada practicante en este rito una perspectiva simbólica que luego su trabajo personal su interpretación transformará en conciencia sin que le sea nunca posible dirigir él mismo a su vez dicha forma de conciencia personal en ortodoxia directamente exportable en la conciencia de los demás en lo que concierne a estos dos componentes de regularidad masónica hay ciertos errores o incomprensiones que han nacido de lo que algunos han querido interpretar la posición de dichas constituciones de 1723 como una expresión de posiciones teóricas individuales de unos masones mientras que en realidad define el punto mínimo común del conjunto sin excepción de los diversos miembros de la obediencia y además esta obediencia original las ulteriormente creadas grandes logias que salieron de esta última no pudiendo ser definidas por un texto único las posiciones teóricas individuales de los masones solamente podemos pensar que el rito nos permite vehicular una simbólica y no un pensamiento dogmático opuesto la proclamación por parte de una obediencia masónica de un punto de vista teórico particular es simplemente una trampa con respecto a la diversidad efectiva de las posiciones teóricas realmente definidas por sus miembros máximes si el conjunto de estos últimos se entienden en principio como defensa de unos ciertos valores morales comunes que el lenguaje siempre tendrá alguna dificultad para resumir con un hombre para no sentarme ya más en este aspecto citaríamos que esta regularidad viene dada de la continuidad original viene dada de la práctica ritual una práctica que ha ido mutando con el paso del tiempo pero que tiene unas estructuras simbólicas fundamentales y que no podemos dejar ni obviar ni hacerlas al libitum y por otra parte estos deberes del francmasón concebidos desde un punto de vista de ortopraxis moral las posteriores guerras por decirlo de alguna manera sobre la ortodoxia sobre la regularidad esas críticas han sido creadas han sido objeto de vanidades de deseos personales de avaricia de los tres asesinos silámicos que a veces casi siempre están en un u otro modo presentes en todos y cada uno de nosotros y que debemos combatir y luchar ignorancia avaricia ambición y cualquiera de sus modalidades progresivamente la práctica de la masonería regular es estricta en la búsqueda de la calidad del individuo pero también nos obliga a este elemento conceptual a esa ortopraxis moral a desear el bien al resto de los hermanos hacer un compartimiento conjunto un intercambio conjunto de ideas de crecimiento eso fue lo que dio origen a la gran logia de londres sin duda alguna ese deseo articulado a través de unos elementos importados de la masonería escocesa en este caso de la masonería calvinista del masonuor esa evolución llevaba también unas obligaciones mínimas morales y éticas que son por las que debemos practicar en la masonería regular no vale todo o sea no se puede amputar tal o cual cuestión puede ser más ornamental menos ornamental no entremos ahora a hablar del tema de los ritos sería también un elemento de amplio debate que podemos abordar en gran profundidad en la profundidad que vosotros deseáis pero sí que nos exige esa ortopraxis moral ese vehicular el símbolo como vehículo de conocimiento soporte de meditación a través del ritual esa vehiculación y esa vivenciación de la idea simbólica que la articulamos en un espacio en un tiempo lo hacemos a nivel individual pero a nivel grupal y a nivel colectivo y esa colectividad es la que da razón de ser y que en este tercer milenio sigan en vigor todavía los valores y los principios de nuestra orden que si bien resulta muy complejo llevados a cabo ahí estamos y por más piedras en el camino que muchos de nosotros podamos haber encontrado nos supone la motivación necesaria para avanzar hacia adelante así pues queridos hermanos cuando hablemos del concepto de regularidad irregularidad pensemos simplemente en algo tan evidente y tan obvio que haya habido gente que lo que ha querido hacer con este juego por desgracia es un negocio continuidad ritual principios básicos de unión y de cohesión entre todos y cada uno de los hermanos y de las hermanas dicho esto me voy a despedir ya de vosotros agradeciéndoos vuestra paciencia quedamos abiertos tanto la gran maestría como yo mismo como cualquier miembro de todas las obediencias que componen la gran logia mixta de los andes ecuatoriales y de los soberanos capítulos del sublime consejo del reto moderno para el Ecuador para intentar hacer una dinámica de trabajo para enriquecernos los unos con los otros seguimos pues en contacto y os envío mi triple abrazo fraternal desde España hasta pronto hermanos